Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy me gustaría hablaros de cómo hacer una producción de un cantautor. Vemos muchas veces ejemplos de cantautores que cantan con su guitarra y hacen temas realmente buenos, pero a la hora de grabar un CD piensan que deben incluir más instrumentos para que no suene monótono y aburrido. Y a veces lo que se consigue con esto es desvirtuar al propio cantautor. Si el tema es bueno, no necesitamos nada más. Por eso hoy vamos a mezclar un tema con solo una pista de guitarra y otra de voz. Nada más. Para ello vamos a utilizar un tema maravilloso de Katie Ferrara que se llama Here the Wolf's Cry, grabado en directo por Warren Huard de Produce Like a Pro. En la descripción del vídeo tenéis el link de la sesión de grabación. Se utilizó un micro dinámico de Luit para la voz y un condensador de Luit también para la guitarra. Vamos a ver la sesión en Pro Tools. Bien, antes de ir comentando lo que he hecho vamos a escuchar las pistas originales sin ningún tratamiento. Las tengo aquí abajo. Bueno, me gusta la sesión de Havard de la batalla. Se me hace poco tiempo en la cantante. Mi corazón me hachen como siempre antes. Lo que no me hace falta de árbol. Si he dejado este trino de la ciudad, he packedo la bagunza y conducido por miles y miles, ¿podrías guiarte con reflejante la luz? ¿How far do I run? I hear the wolves cry, I hear the wolves cry I hear the wolves cry, I hear the wolves cry I look to the moon's and I'm ready to shoot I loom beneath the past called the shades of blue I dig beneath the branches and watch them unwind Memories of the child I left behind If I left this city line Through the blazing telephorias Felt you guide me with reflected light How far do I run, I hear the wolves cry, I hear the wolves cry Vale, lo primero que notamos es que la voz está muy apagada Es el precio que hay que pagar a veces usando micros dinámicos para no tener tantas fugas de la guitarra En la pista de la guitarra si tenemos fugas de voz pero no creo que nos molesten mucho Otro problema que tenemos es obviamente que no hay sensación estéreo de ningún tipo Vamos a corregir esto antes que nada Bien Se puede hacer de muchas formas Una es panear la guitarra original a un lado y su reverb al otro Y otra sería duplicar la pista Panear una a cada lado Y poner un delay corto de unos 20 milisegundos en una de ellas Esta última es la que suelo usar yo Además podemos poner una ecualización diferente para en cada una de ellas para acentuar un poco la separación Pero esta vez he querido ir un poco más allá Lo que he hecho es reamplificar la señal de la guitarra con una amplia acústica Un Marshall AS100D Pero en este caso no he querido grabar la señal del altavoz directamente Sino que he grabado la salida de línea estéreo aquí y también los dos micros de sala Y lo he hecho dos veces una sin reverb y otra con la reverb del ampli He utilizado la grabación sin reverb para las líneas del ampli y la grabación con reverb Para los micros de sala Por tanto pasamos de la pista original solo a cinco canales Una mono y dos estéreos Las líneas del ampli y los micros de sala Como veis he dejado la original en el centro La línea abierta más o menos al 50% Y los micros de sala que usaremos como reverb abiertos al 100% Aquí tenemos Únicamente un filtro Compresión Con la original Esta pista estéreo son las líneas en las que tenemos lo mismo Filtro Compresión Y también hemos metido un delay corto solo en uno de los dos canales Como veis aquí tenemos 20 milisegundos Y en el izquierdo nada En la de los micros de sala Tenemos filtro Un pelín más acentuado que en la anterior Compresión Y una reverb insertada La one knob weather the waves Que hace que la sala parezca un poco más grande Me encanta esta reverb Siempre que montamos delays Y reverbs así Tenemos que tener muy en cuenta la fase Ya sea con un medidor O comprobando la señal en mono Para asegurarnos de que no vamos a tener problemas Vamos a ver como suena Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Como veis la separación estéreo se nota bastante con esto que hemos hecho Para el boost Lo primero que he hecho Es insertar el mix hub Que suelo utilizar como punto de partida Filtro Un poco de EQ Y un poco de compresión Vamos a ver la diferencia ¡Gracias por ver el video! Ya suena bastante mejor Seguimos con el envelope de Elysia Que he utilizado para reducir un poco el sonido de la púa ¡Gracias por ver el video! 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 con muy poca compresión. Suaviza un poquito la guitarra, después tenemos el EQ Pultec, levantamos un poquito en 100 en hercios y un poquito en 16K, para dar un poco de aire. Hace que sea un poco más agradable al oído. Y terminamos con un poco de saturación. Con esto suavizamos todavía un poco más la guitarra. Hace que sea un poco más la guitarra. Hace que sea un poco más la guitarra. No he investigado mucho este plugin, porque la verdad que es bastante rápido, me da lo que busco. Vamos a escuchar ahora la diferencia entre la pista original y lo que hemos creado nosotros. ¡Gracias! 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 No está mal, ¿no? Bueno, el tratamiento del bus lo he hecho después de tratar la voz, para tener un poco más la perspectiva del conjunto. Vamos a la voz ahora. Lo primero que teníamos que hacer en la voz era filtrarla, porque tiene bastantes ruidos en bajas frecuencias que pueden ser por el movimiento del pie de micro o algún golpe. Recordad que esto está grabado en directo. Hemos utilizado este RAISING ALSEQ. ¡Gracias! 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 Después, deberíamos automatizar un poquito la ganancia de clip, pero en vez de esto, he usado el VOCAL RIDER de WAVES. Es como si hicieras la automatización automáticamente. marcas el objetivo por donde quieres que se mueva y el plugin lo hace solo. ¿Veis cómo se mueve el fader? Después hemos puesto el mix hub, como con la guitarra. Seguimos otra vez con el filtro. Un poco de EQ para limpiar y dar un poco de aire y compresión. Vamos primero con la EQ. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este, el de ESR que podemos insertar dentro de mix hub, funciona realmente bien. Todavía nos sigue faltando aire en la voz. Para esto vamos a usar el EQ2 de MAG Audio. Es una auténtica maravilla para este tipo de cosas. Hemos levantado un poco en la Airband en 15 minutos. Vamos ahora con los efectos de la voz. Primero, he querido poner una reverb mono. ¿Por qué mono? Bueno, pues para dejar más espacio a la guitarra. Hemos puesto la AP Road Chambers de Waves. Hemos filtrado antes. Hemos puesto un pre-delay para separarlo un poco de la voz seca. Y después hemos puesto un compresor con sidechain a la voz principal para que deje salir un poco más la reverb cuando deja de cantar. Vamos a ver cómo suena. Vamos a ver cómo suena. Después tenemos un pre-delay estéreo que es el Space Out de Baby Audio. Este delay es un poco especial porque es delay y reverb también. Y puedes configurarlo de un montón de formas diferentes. Lo que pretendo con este efecto es abrir la voz sobre todo en los estribillos. ¡Gracias! 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 Seguimos con el Octabox de Eventide. Con este plugin lo que hago es duplicar la señal ocho veces y desafinar cada una un poco más que la anterior, la colocamos a izquierda y derecha y tenemos un refuerzo para la voz principal. Antes de que entre la señal también hemos comprimido bastante. Es un efecto bastante chulo y por último he querido poner un poco de drive con el carácter de Elysia. Comprimiendo también antes un poco, solo una pincelada para apoyar de forma suave. Se pueden hacer un montón de cosas, pero yo he querido dejarlo lo más natural posible. Vamos a ver lo que tenemos en el bus de la voz. En este caso es algo bastante sencillo. El Edgecombe de Waze actuando muy poco. Le da un poquito más de aire a la voz. Y luego el Music Coup de Elysia. Con este quería darle un pelín más de aire y limpiar un poquito más la voz. Vamos a ver la diferencia. Es sutil, pero se nota la mejoría. En el Boost Master yo suelo poner el Studio Rack con el CLA Mixed Down, comprimiendo un poquito solo. En este caso sin tocar los graves y el drive. El J37 de Waze es un emulador de cinta para dar un poquito más de color. Y el L2 que normalmente ni llega a actuar. Vamos a ver cómo se comporta. Música 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 Intento no comprimir más porque no me gusta procesar demasiado el Master. De hecho, no tengo esto insertado todo el tiempo mientras mezclo. Lo inserto cuando tengo ya más o menos una idea hecha de lo que quiero. Vale, tenemos una mezcla que está bastante bien, pero todavía podemos conseguir algo más de emoción con automatizaciones. Aquí las tenemos. Primero, lo que ha automatizado son los efectos de la voz. Para los estribillos están bien, que es lo que hemos estado escuchando, pero para el resto del tema me parecía que estaban demasiado fuertes. Vamos a escuchar sin automatización primero. Y después con automatización. Y después con automatización. Música 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 Para mí, por ejemplo, en el puente se nota demasiado el delay. Vamos a ver ahora con la automatización. Música 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 ¡Suscríbete al canal! Como veis, esto nos ayuda a realzar la emoción que pone Katie en el tema. En la frase final, aquí la vemos, he preferido dejar solo la reverb central para hacerlo más íntimo. Vamos a escuchar desde aquí, que automatizo también la reverb. ¡Suscríbete al canal! Y aparte de esto, también he bajado un poquito la guitarra en el puente de la central y de la reverb para ayudar al cambio de después en el estribillo. Vamos a escuchar desde aquí. ¡Gracias! Esto es solo un pequeño ejemplo de lo que podemos conseguir con automatizaciones. Como he dicho antes, se pueden hacer muchísimas más cosas, pero yo he querido que sonara lo más natural posible. Vamos a escuchar el tema entero. ¡Gracias! 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 interpretación del artista es algo esencial en este trabajo y si el tema es bueno, no es difícil. Espero que os guste la canción tanto como a mí, gracias a la Academia de Product Life Pro, de la que soy miembro vitalicio, por ceder esta sesión y las muchas otras que tienen. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.